El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia informó que unos 169 millones de niños en el mundo entre 2010 y 2017 permanecieron sin ser vacunados contra el sarampión, mientras que en el primer trimestre de este año se registraron 110.000 casos de la enfermedad. Si el tiempo avanza y no se aprueba la ley de autoridad para evitar el derroche de recursos públicos, habrá un memorándum interno, similar al emitido por el tema de la reforma educativa, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El exvicepresidente Joe Biden se sumó a la amplia lista de demócratas que aspiran a la candidatura por la presidencia de Estados Unidos en 2020, formalizando los rumores de varias semanas. El gobierno federal está listo para corregir la política salarial de las trabajadoras del hogar, aseguró la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, por lo que para mayo podría haber una propuesta del monto estimado para el minisalario de este sector laboral. Danza UNAM intenta hacer visible el ejercicio dancístico de los jóvenes, sobre todo la danza urbana que sucede con una contundencia que no desmerece nada si comparamos a un bailarín de hip-hop urbano con uno egresado de la mejor escuela de danza del mundo, aseguró Evoes Otelo, directora de danza de la máxima casa de estudios. Pasará un poco más de 20 años para que el equipo de Atalanta llegara a la final de Coppa Italia, al remontar a la Fiorentina por 2 a 1, en el Estadio Atleti Azuri de Italia, en un duelo correspondiente a las semifinales de este torneo. El documental Rolling Thunder Revue, dirigido por Martin Escocese, en el que se muestra la gira musical del cantante Bob Dylan en 1975, registró el 12 de junio como fecha de estreno en streaming. Notimex, comunicación global.